Hola amigos y seguidores del canal hoy les tenemos una noticia importante, hoy les traemos la página de Facebook del canal aquí podrán enterarse de futuros proyectos y adelantos de vídeos, y también dibujos en la página, así que vayan, ya que estaremos en la página, y muy pronto subiremos el segundo capítulo de la saga de, la amenaza Sith, bueno adiós y que la fuerza los acompañe.